¡Suscríbete! La verdad siempre ha sido un problema Porque realmente no es trascendente Con un tema Quiero oíros a todos Ella me dice que la... Ahora, ahora El tema de Mr. Ego todos Lo ves, idiota El silencio hoy ha hablado por sí solo ¡Gi! Porque eso es mi puta Si se narra Me llevo tu sangre Y la toman una jarra ¡No se te ve contento! Todos saben lo que yo represento Escuchen este momento Hasta tu amigo te hizo así diciendo ¡Grande, Caló está muerto! ¡Gi! 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 ¡ meses! ¡Gi! Te voy a follar y te voy a abrir en dos las nalgas Me puedes hablar de mi barba, pero cuando te salga Pero si no eres rapero, ¿por qué te has presentado? Si tus padres seguro que te pagan el colegio concertado Vale Tres, dos, uno Te voy a cruzar la cordillera De esta no te vas a dar ni tu puta bandera No me importa lo que diga te toque Tú quieres ganarme a mí con ese puto nivel tan mediocre Yo estoy en tu propio país Parece que tu gente me quiere más a mí Eres el mejor de Argentina y eso no es lógico Porque mierda que el frente lo tengo al código Eres el mejor de Argentina Tú a mí no me ganas con esas rimas Yo estoy en la verdad Pero ya ves como yo voy a ser el frota Te gané una vez a la otra Te vendió más veces en el 8 Que te hagas mucho a sus pelotas Yo estoy en la cara de mi barba, te ganas, te tiene Tú quieres ganarme, te tengo ganas Yo estoy en la cara de mi barba, te tiene Esto es un remix, lo sabes, Nene Espero que tengas más suerte en aquel cariño Lo mío anterior no fue una metralleta Estaba copiando la mierda de cassette que tenés parado al lado Lo voy a sacar a los tres soltando los clavos Dios me va a aplaudir, lo voy a matar, tranquilo, lo aclaro Si la gente me anticipa la rima yo lo destruyo Estoy tranquilamente con estilo y siempre fluyo y concluyo Siempre lo va a aplaudir, deja de buscar fama y metete lo tuyo Muy malo tu rap, me toca contra el trueno, lámpara de 70 watts Como su miedo, me la pela, lo hago a diario Se repite la historia, maricón, pero cambia el escenario Cambia el escenario, a ti te dieron el título de los gallos Se cansaron de mirar como te humilla cada año Por favor mi hermano, vete a chingar a tu madre Y no me digas tío, a mí dime tu padre A mí dime tu padre camarada Problemas, quédate tranquilo nena, es el problema principal Nos vemos luego, sabes que te lo puedo Hacerlo lego, ven tranquilo yo te lo robo Termina la frase, que le tiro a este bobo Yo soy tu profesor, te doy la clase No vas a poder competir, entiendes que rimos No rapeamos en mi cancha Ey yo, como suena, como suena Ey yo, no gane los gallos, pero me vale verga Porque todos los campeones mundiales Y por qué andas tanto de gusta Porque no aceptas que eres puto y el secreto te gusta Vuelve cosiendo si vas tan robustas que te gusta Lo malo del chiste es que es la reanima Y la gente se emociona, hermano Es el si bien, aquí se desestona Mira, si yo digo, mejor ya está en sí La gente me contesta Hermano, y si veo que hay un gay aquí La gente no me contesta, pero te mira a mí Hermano, dejo huella Yo soy capa dama, porque soy Pompeya Y pobre es tu mente, pobre es tu saliva Y si estás colgado en mi piel La única forma de que vos llegue arriba No me incentiva Yo no pienso gastar saliva Porque solo hablaste gilada Y a la gilada Nunca habida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!